buenos días cómo vamos por acá estamos en un dato en un dato supuestamente de alto impacto pero no ha movido estamos en índices vemos que hay como una corrección en precio pues el inicio de la tendencia bajista en varios índices el spa y el dow jones nasdaq sin embargo están dando un patrón alcista en 15 minutos pero yo lo estoy esperando para venderle los rebotes si petróleo también lo veo más bajista que alcista con bajista que alcista sin embargo miren lo que está visitando en semanal si bien en la segunda visita que es ese nivel yo vamos a ver vamos a ver qué nos pinta que nos dice la gráfica ahorita a ver si le entramos listo por ahora pues hay muy quieto es el dato era alto impacto y está ahí como que van a esperar la apertura los los grandes traders ya puede ser una una hipótesis que esperan la apertura al volumen yo ayer ese es el off que se dio aquí hice pues una operación espero me sacó mucha cola mucha cola dejó ayer antes de caer por aquí y volví a entrar por no le aguanté no le aguanté ayer y tremendo se lo hizo pero bueno todo eso es miedo a perder miedo a perder uno siempre va a estar como con ese con ese pensamiento a veces entonces pero hay que trabajarlo la idea es que no paralice a veces que le uno me va a perder uno ejecuta y le hace pero en esta ocasión pues ya lleva más de tres operaciones entonces ahí vamos vamos a ver qué va dando esto vídeo a ver si de pronto se da una operación por estos por estas horas pero no parece que no vamos a mirar las monedas ayer yo al yen le hice largos también muchachos por acá pero me sacó con esta cola lo veía más largo que corto me gusta para un swing puede ser un primer mínimo mayor en diario yo creo que ustedes vean el dólar de mire sí puede ser un primer mínimo mayor hay una resistencia pero si se lleva a eso puede ir a visitar más niveles me gusta que en semanales un doble piso cierto vamos a ver euro dólar está haciendo más alcista que bajista en marco de una hora en cuatro horas está en un rango el euro dólar bueno la libra dólar está por ahora corrigiendo bastante en cuatro horas hay un soporte en el 31 61 31 61 dólar canadiense formación en p eso puede indicar que el petróleo va a caer eso puede ser una una hipótesis bueno y el oro es muy cuando se decide miren esos verticales que tiene si ven empezó hoy en la mañana de por ahí una hora y media empezó ya su descuelgue el oro listo un buen análisis cortico lo que yo quería hacer para que era tanto una centrada de esto a disparar parece que no veo mucha contundencia todavía el volumen es bajo se viene a componer en la apertura vale bueno un saludo nos vemos más tarde chau chau